Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallgaze En el vídeo de hoy vamos a jugar con la skin del caballo Antes de nada deciros Que después de este vídeo Haré unos cuantos más Y a lo mejor podremos ver la nueva tienda Porque la nueva tienda de hoy es esta, vale Tenemos pollo, tenemos esto Tenemos esto Este es el de... el caballo Ah, ahora me he enterado Pues me lo compro Ahí estamos, hostia Vale, pues tenemos la parte de abajo de Tris de la Tops Que no me la he comprado porque ya tengo la del Rex Que está muchísimo más guapa Este está guapísimo, pero vale dos coronas Es alfabeto, ponen las letras de Fallgaze Este, pues me lo he tapado sin más Y bueno, esto que va a salir próximamente Y esto Así que nada chicos, vamos a jugar ¿Os voy a decir todo lo que tiene? Vale, lo que voy a poner ahora A ver un momento Voy a hacer así Un momento, hola Qué guapo, ¿no? A ver ¡Hala! Está muy tocho, eh Mirad lo que tengo ya O sea, es el nivel 39 Ya Y bueno, pues Para empezar Tenemos el color este Sin estampado La cara amarilla La parte de arriba del caballo Y la parte de abajo del caballo Hoy vamos a jugar con el caballo Y diréis Tú en el vídeo anterior O en anteriores vídeos Dijiste que el caballo era una mierda Y que ahorita le vas a comprar Ya Pero mira Os dije en un vídeo No sé, en algún vídeo En algunos anteriores vídeos Dije Que La skin del caballo era una mierda Y tal, tal Y también dije Que iba a quedar con mis amigos No pude Porque estaba lloviendo Mi nena Era una mi casa Y jugamos a la play También, ¿no? De momento todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Hasta que uno Me jugó a la tienda Y me compró Con mis propias coronas Pasé de tener Ocho coronas A seis Y me compró La parte de arriba Y la parte de abajo Del caballo Sí Y la verdad Que me jode bastante Pero ahora Me he dado cuenta Y la verdad Que me lo quise comprar igualmente Porque está muy guapa Así que chicos Espero que disfrutéis De la partida Que hice con Con esta Con esta skin Y antes de nada Antes de que Ya estoy empezando aquí La partida Obviamente Esto lo estoy comentando Por encima Pero bueno Deciros que A los 220 suscriptores Tendréis el pack De comida rápida De falgues Que vale 5 euros Me lo compraré Cuando lleguemos A los 220 suscriptores Y ahí está La hamburguesa El refresco Y las patatas fritas Si me queréis ver Jugando con esta skin Suscribiros Lo mismo digo Si me queréis ver Mi setup A los 250 suscriptores Enseñaré Mi setup Donde yo juego Cada día Y a los 300 Canal en Twitch Así que Si queréis ver las cosas Ya estoy reventando El botón a suscripciones Ya estáis compartiendo Mi canal Y si queréis más vídeos De falgues Reventad el botón a likes Más vídeos Jugando con diferentes skins Y nada Espero que disfrutéis del vídeo Y adiós A ver si podemos hacer Todo perfecto Antes casi lo hago Pero como tenía Vale el internet Como que se me ha Me he caído A la nada Sí Así muy raro Vale Vamos por ahí Y Va Lo sabía Que me iban a tirar Estos gilicollas A ver tío ¿No sabéis saltar o qué? Vale 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 Ya no lo puedo hacer El perfecto Me cago en la puta Tío A ver Es que la de todo el mundo Se compra el toma Tío No es para tanto Es una skin Oye tío Oye tío Me cago en tu puta madre Iba a caer perfecto Joder Lo único que lo sabe hacer Guillemechu Madre mía El primero que va a clasificar En teoría No Se ha metido Ahí el cabrón ese ¿En serio tío? ¿En serio tío? ¿En serio me lo dices? Se me ha caído una puta paloma blanca Que es más mala Que un tumor en el ano No ya Si me gano una flor de estas Ya sí que Me suicidio Me suicidio Eh por favor Tío Me cago en la puta Eso de verdad Ay la judía esta tío El primer video que hice en esto Sería jugando con la judía verde Creo eh Ah creo que no Creo que no O si Creo que sí Sí Bueno pues aquí tenemos este Con el baño A ver este Tomás Es más Pero tío ¿Por qué lleváis todavía los lobos? Si son feísimos tío El reto en mi vida En Fall Guys Es ganar Una partida con el lobo Sí Sí Un poco me lo he puesto Os lo juro Que en un juego Ni una partida con el lobo Pero muy jurado eh Os lo digo en serio eh Hostia tío Es que en una misma fila Es que en una misma fila ya hay tres lobos Tío No entiendo Lobos Es que es una mierda Da igual Cada uno Que tenga sus gustos Y sus cosas Pero lo veo muy raro Es que es verdad chicos Es muy raro Me ha gustado Fall Guys ahora Porque han bajado las estadísticas De Pruebas por equipos Hostia este Venga Madre mía Eh Pruebas por equipos Pero Creo que han subido las estadísticas De las pruebas por De De la pelota loca La de fútbol En la semifinal Cuando Puede estar como Mucho Veinte personas Cuando suelen estar Diez personas Cinco contra cinco Un fútbol Pues sí Creo que han subido Que Que Un toque más Igual que esta prueba Que no me cansa Porque aquí es clasific Me suelo clasificar Y se clasifica Trope de poca gente Así que Por eso también Me gusta Y me cago en la hostia Porque No sé No sé No sé hacer esto Vale Sabemos el truco Lo sabemos Lo que pasa es que aquí tenemos que ir rápido Porque aquí todo el mundo está muy loco eh ¿No es así? Ahora Madre mía Vale Bien 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 Si lo hago todo perfecto En teoría clasifico eh Vale Este pavo Ah no Tío Es que No me puedo pasar esto Sin caerme una vez Si no O sea Me ha picado una Pucaracha No Es que yo me sale Vale Oye Me cago en la puta Tío No Me iba a caer ya Y me enfado eh De verdad No sé Oye Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es imposible Puta flor Toma Por empujarme Por empujarme ¿Qué? Oye Oye tío Puta paloma Los tres Perfecto Ahora mismo Lo tenía al revés Ahora que lo he recuperado Pero antes lo tenía al revés Vale Pasen 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 Vamos No A mí no A mí no Que te he intentado salvar Cabrón Madre mía Y me lo haces a mi compañero Es que tiene mala gente Ay ¿Cuántos somos? Tío ¿Cuántos somos? Pues que para tías tan cortas No pueden ser Porque me da muy poca experiencia Estoy al punto de llegar a nivel máximo No Ocho justos No tío Puede tocar La pelota de boca Muy fácilmente Si me he tocado en el caballo Yo creo que he ganado Con el caballo y el boxeador Y en 100% he ganado Pero no me ha tocado O sea no me ha tocado Con eso sí toca Es que tío No sé qué pasa hoy Que este toca 20.000 veces He jugado antes unas cuantas partidas Obviamente para calentar Y me ha tocado No No me ha tocado Sí No 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 estoy ni con el caballo Ni con el boxeador Por hablarme ¿Qué hago en la puta? ¿Con la paloma? ¿En serio? ¿En serio estoy con la paloma esta de mierda? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Ronaldinho Joder Y seguro que si pierdo Habré perdido todo mi tiempo Por culpa de un equipo Que no ha hecho nada Va Desde portero tenemos a este lobo Que no sabe ni jugar Así que tenemos que Ahí estamos Madre mía Dos goles ya Guillemechu Dos goles ¿Pero qué te pasa a ti? Madre mía ¿Pero qué te pasa Guillemechu? Vale va Tenemos que rematar bro Buena Buenardo Buenardo Eh por favor Que alguien nos pare Que alguien nos pare Ese remate Se remate está un poco más Normalillo Eh por favor Que alguien nos pare Que alguien nos pare La paloma esta es buenísima Me sabe que no Pero es buenísima Eh las apariencias engañan No La tiro yo para afuera La tenía dentro En teoría ganamos eh Porque si podemos defender bien Ya directamente podemos ganar Pero No es que vamos a estar atacando Todo el rato No nos vamos a poner de acuerdo Eh mucha skin de dos coronas Pero luego bro Vale 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 Eso no lo he defendido Porque pensaba que iba a marcar Pero no Eso ha marcado a nosotros No Vale 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 Hay que matar Hay que rematar Esta paloma es buenísima El caballo este me está tocando los cojones ya eh Voy a marcar el caballo este En serio Vale 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 Ah Alta mierda Alta mierda de remate Madre mía chicos Por favor Defiendan Defiendan Que esto lo tenemos winning Por favor defender Si no Seremos jodiditos No 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 por favor Vale Esta Esta Tu hijo de puta No lo pillo Que no lo pillo Debe ir más lento Porque está empujando una puta pelota Que mide El El cuadruple que él Vale Madre mía que regate Que regate chaval Vamos al ataque Vamos al ataque Paloma este a la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Corte Guillermo Madre mía Madre mía Esto está siendo épico Gol de Guillermo Gol de Guillermo Madre mía He marcado 20.000 goles Vale Ha marcado la pelota Madre mía GG chavales Madre mía El problema es que Si me he hecho con equipo malo Lo que hubiese pasado simplemente Es que todo el esfuerzo Que haya hecho en todas las partidas No me hubiese servido de nada Ya que es injusto Pero me he hecho con equipo malo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuatro personas? ¿En serio tío? Bro Va a ser imposible Lo de la cola Porque va a tocar sopa de tropezones 100% Ya ves Como toque el del festival de saltos Flipas Sopa de tropezones Ahí está Es que Lo he hecho hasta el nombre Antes de De verlo tío Porque yo lo sabía Creo que sí Tengo la cola creo Ah no Sí Tengo la cola chicos Ay Que tengo la colita La colita La tiene el Guillermo Hola Van a venir a por mí Ok Me la ha quitado desde Afganistán Pero bueno Es que veis Esto lo tienen que arreglar Porque Si me quitan una cola Desde Afganistán La verdad es que me quejaría Me quejaría Eh Por favor tío O sea ni me has tocado Me has tocado tío A ver Ah claro Yo no te la quito Desde Afganistán No sé ni hablar Bro Como gane este Con el Pirulais Este tío Yo flipo eh Con el chaval este Eh por favor Si no me has tocado 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 Que me cojas Por que me coges Por que me coges Este hijo de puta Y gané este Gané este Y la lava escalonero Estaba cogiendo a todo el mundo Esta puta rata Y a mi me la han cogido Desde Afganistán Y yo la estaba cogiendo Desde al lado Y no me la daba Y no me la daba Esta victoria Chavales Dejar un like Porque he ganado yo He ganado yo No ha ganado este hijo de puta He ganado yo He ganado yo Yo me lo merezco Yo Yo me lo merezco O la paloma O la paloma O la paloma Más de 5 Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos hablando He tenido la cola yo Todo el rato Me la han quitado Desde Afganistán Desde Corea del Sur Desde Sevilla Me la han quitado Desde 8000 kilómetros De mi casa Me la han quitado Desde Ha sido un robo Ha sido un puto robo Y luego yo estoy En la suya Y no se la coge No se la coge Así que chicos Dejar un like Por la victoria Que acabo de hacer No me han dado la corona Porque me han robado Como he dicho Pero esta victoria Esta victoria Es mía ¿Vale chicos? Esta victoria Es mía Llega ganando una victoria Con el caballo Muy bien chavales Muy bien Vamos Bien Joder Lo veo muy injusto Muy injusto De verdad Solo digo que dejéis un like Por la victoria Que acabo de hacer Porque es una victoria Otra cosa que me han robado Pero es una victoria Dios tío El gilipollas Así cogiéndome Al final Todo Para joderme Con su puta madre Tío Un puto helado de mierda Cacahuete Tío Tío De verdad Que flipo De verdad Que flipo Pero aquí están Desde Desde En plan Desde no sé Desde tres metros Y yo me acerco a él Y extiendo los brazos Y solo Lo rozo un poco Es que No entiendo Tío No entiendo Sin tener Nada Pero bueno Da igual Con vosotros Ya Eso sí Como no ganemos esto Tengo que Tengo una cuenta pendiente Con el caballo En verdad no O sea He ganado He ganado Ya está Es verdad He ganado Vale Es por la izquierda Ah No me digas Que salgo aquí Vale Vale Es por la izquierda Por la de la izquierda Chavales La de la izquierda La de la izquierda Y esas dos de aquí Las dos primeras Se abren ¿Ves? Lo sabía Ahora Por aquí A la izquierda Ahora Otra aquí Vale Otra aquí Ah bueno Bueno What the fuck ¿Y por dónde es? No hombre No Vale Era por aquí Esa 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 Buena Caballo ¿Qué ha pasado? No me jodas Tío Ahora es por la del medio La del medio Ah pues es esta Es que Hay un truco para saber Las que es Los triangulitos De abajo del todo Los que son más chiquitillos Por ahí es A ver Me voy a subir aquí Y que me lleven a la meta Empujando Eso lo he visto en un vídeo Y la de esta fachera Está bien fachero Está bien fachero El pana Me trapeo Jugar a la tablet No jugar en Minecraft Ay A ver Treinta y dos personas Treinta y dos personitas Por aquí Tocando los cojones Tocando los cojones H�� Tocando los cojones que no me he tirado, tío sandía naranja apagamos tal vez ¿sandía o naranja? aquí ¿y ese? ¡hola! 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 se ha quedado buggeado yo también quiero hacer eso ¿puedo ver a naranja? a ver, naranja vale vale, sandía cereza ¡ah, tío! ¡hombre! es que si no puedo sandía, cereza, plátano pues no es que no es aquí ¿qué? ah, vale bueno, pues no somos tantos, ¿eh? ¡eh, eh, eh! no, no tengo en el tiktok porque hay gente que me ha comentado algo chavales chavales, ahora que estoy mirando mi tiktok me puedes ir en tiktok ¿vale, chavales? no, tío este me pone muy nervioso pero que muy nervioso, tío ah, vale que yo tengo la cola vale, vale eh, por favor ni me has tocado, hijo de puta hijo de puta que ni me has tocado voy a ir a por ti todo el rato al menos gilipollas gilipollas imbécil ¿qué eres imbécil? hola vale vale si me metéis más callado pues estoy concentrado este no tiene cola no, me ha troleado me ha troleado vale si ahora me quitan la cola veo muy complicado clasificarme, ¿eh? porque si ahora no tengo cola es que porque ya me he hecho, ¿eh? no me da nada en coña es muy difícil que me clasifique si me quitan ahora mismo la cola, ¿eh? madre mía por favor clasifícate 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 no 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 vamos 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 chavales vamos vamos es que este me pone nervioso ¿no? lo siguiente a ver padre y madre ah mira al final ya ¿cuántos somos, tío? hola somos pocos, tío ojo contra el caballo este siete personas ¿cómo ganar? ¿cómo ganar? bueno, ganar dos partidas como he dicho antes en un solo vídeo como vale digo como viure esta baldosa tengo mala suerte, tío uy ah vale voy a poner más por el medio así puedo elegir vale la zona vale ya ya tenía la zona elegida hola vaya vaya partidazo me he dado ahora voy a mover una de estas voy a tirar aquí madre mía brother que aquí hay más aquí hay más gente y más saldosas ah hostia pues por hablar estamos jodidos, eh ay f madre mía, tío soy imbécil, bro cómo se mueva esta yo me rayo, eh vale se mueve esa se quedan nopaldosas, creo, eh madre mía uy este es mi talobo, eh es mi talobo, eh ojito ojito ojete ojito a ver bro madre mía mmm 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 no me tendría que haber adelante ha logrado, bro bueno, pues chicos estoy aquí el video jugando con el caballo si queréis que gane otra partida en este caso que no me roben pues nada espero que veáis un gran like a ver si puedo llegar ya a los eh a los bueno a los 300 suscriptores pero además al nivel 40 que estamos apuntitos ya, eh madre mía, niño así que nada espero que hayáis disfrutado del video jugando con el caballo ahora voy a grabar otra vez jugando con otra skin como siempre y nada disfrutar en los videos de caballo es que la verdad que están siendo bastante entretenidos y adiós